FUTBOLEROS Más chances tendrás de ganar Suerte para todos En fin, vamos ya con el Real Madrid Con la noticia Que adelantamos anoche en el chiringuito Solari va a ser el entrenador definitivo El Madrid ha ganado los 4 partidos Que ha dirigido el argentino 15 goles a favor y 2 en contra Y en el club Están encantados con él Se ha quitado la etiqueta de provisional El plazo de la provisionalidad Quiere preguntarte Imagino que te ha preguntado ya por tu puesto Se acabaron las dudas sobre su futuro El Real Madrid ha decidido Que Solari continúe hasta final de temporada Noticia adelantada por Pedrerol Que se fragó tras el partido Florentino y Solari hablaron Y el presidente le transmitió tranquilidad Lo que puedo decir es que estamos muy contentos Esa es la verdad, con él En el club están contentos Y en el vestuario también El míster tiene nuestro apoyo Ahora mismo está Santiago Nosotros vamos a muerte con él Mejor era difícil hacerlo, ¿no? Él quiso ser prudente El club tiene que hacer lo necesario Y lo posible siempre Para que sea lo mejor para el Real Madrid El Madrid ha decidido darle continuidad Al técnico que ya tiene El mejor arranque de su historia Pues atención, noticias jugones El Madrid va a firmar a Solari Esta temporada Y otra más Repito, el Madrid va a firmar a Solari Como entrenador del club Para lo que resta de temporada Y una más Se va a anunciar esta semana Después de la reunión De la junta directiva Fusboleros En España se vivió el momento Más esperado por la prensa Y afición española El abrazo Reconciliación Entre Jordi Alba Y Luis Enrique Pese a que el entrenador Confesó que la no convocatoria De Alba En partidos anteriores No pasaba por un tema personal Todos sabemos Que ahí habían roces Pero al parecer Eso ha quedado en el pasado Y otro jugador Que está teniendo roces En su club Y en su selección Es Ousmane Dembélé El francés No fue parte De la convocatoria Del Barça Ante el Betis Y vivió el encuentro Desde las gradas Esto por llegar tarde A los entrenamientos El francés Viajó a París Para incorporarse A la convocatoria Con su selección Y ahí su técnico De selección También habló De su comportamiento Poco profesional Que ha tenido Últimamente el jugador Il est un peu coutumier Du fait Par rapport A certains retards Alors Pour sa défense Je suis sûr Qu'il va dire Je ne suis pas le seul Mais Que ça soit Dans un grand club Comme Barcelone En équipe de France Ou ailleurs Évidemment Il doit être Un peu plus attentif A ces choses là Qui font partie De la vie D'un footballeur De haut niveau Et de toutes Ses exigences C'est un jeune joueur Bien évidemment Qui a connu Beaucoup de choses Malgré son jeune âge Je vais vous redire Ce que j'ai déjà dit Je ne désespère pas Qu'il prenne conscience Que Ces aspects là Il doit les améliorer Pour pas que ça vienne En négatif Par rapport A ce qu'il peut faire Sur le terrain C'est un ensemble Et Mais Voilà C'est des Des situations Qui peuvent se Répéter Et Plutôt Il arrêtera Ou il fera en sorte De De comprendre ça Et de l'inclure Dans son Fonctionnement Mieux ça sera Pour tout le monde Et en premier lieu Pour son club Déjà Sous-titrage Société Radio-Canada